El 19 de junio de 2014, el año pasado, fue una fecha importantísima para la monarquía. Fue el día que el príncipe de Asturias se proclamó como rey Felipe VI. Y aquí hubo una figura importantísima, que es la reina doña Sofía, que ha tenido una gran influencia en la vida de su hijo, tanto cuando era príncipe de Asturias como ahora siendo rey Felipe VI. La reina Sofía tenía, yo creo que además ha sido muy importante a la hora de plantearse la abdicación y la herencia de su hijo. Ella como hija del rey exiliado, como hija del rey Pablo, rey reinante, sabía que las cosas no estaban bien en la monarquía española y que se estaban jugando el futuro. De ahí que además en las encuestas caían en picado, ella era la única que se mantenía en un buen lugar. Quizá uno de los días más importantes para la reina doña Sofía fue precisamente el ver a su hijo Felipe, en la tribuna del Congreso de los Diputados, ese día de la proclamación, y cómo ese día también marcaba lo que iban a ser las pautas de su futuro reinado. Pero a los periodistas que durante muchos años hemos seguido la información de Casa Real, a mí personalmente, y luego lo hemos comentado, me llamó mucho, mucho, mucho la atención, porque era la primera vez que un miembro de la familia real se dirigía a otro con el apelativo familiar. En este caso fue a la reina doña Sofía, era la primera vez que la llamaba madre, y me gustaría leerlo porque realmente fueron unas palabras emocionantes, y también es verdad, es la primera vez que doña Sofía, pues se le ha visto, es una mujer, pues siempre han dicho que bastante fría, pero es la primera vez también se la vio emocionada. Y el rey Felipe VI le dijo, me permitirán también, señorías, estaba todo, el congreso estaba lleno, que agradezca a mi madre, ahí insisto que es la primera vez que se escucha a un miembro de la familia real dirigirse por este apelativo, la reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al rey don Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud, que hoy, como hijo y como rey, quiero dedicarle. Entonces, ahí fue cuando la reina se puso de pie, la infanta Elena, que siempre se emociona, pues se puso a llorar, y todos los diputados aplaudiendo a la reina, que efectivamente ha tenido un papel destacado y impecable en lo que ha sido la monarquía española.